¿Qué es el torneo de FEMEBAL? Sí, bueno, este año ascendimos a la categoría A del torneo de FEMEBAL, de Metropolitano, y bueno, esta es la primera vez que se clasifica a este torneo y se asciende con el club a esta categoría. Bueno, contanos un poquito cómo es ser profe de los chicos en handball, en una actividad que vienen haciendo, bueno, desde hace mucho tiempo. Sí, la verdad que es algo que nos apasiona a todos realmente, el que lo hace, lo hacemos más que nada por pasión y por gusto a la actividad, y la verdad que es gratificante totalmente hacer esto que estoy haciendo. Bueno, ¿es la primera vez que asciende un equipo de este club a primera división? Sí, sí, justamente yo llegué el año 2013, estamos en la categoría C, ascendimos del 2013 al 2014, al 2015 ascendimos a la categoría B, y este año se nos dio la posibilidad de ascender a la categoría A, y sí, es la primera vez que ascendemos a esta categoría. ¿Cómo fue el momento en que se enteran de que ya evidentemente han logrado ese triunfo? No, estupendo, estupendo. La verdad que de no creerlo, porque ya te digo, ascendimos en un año, en un año ascendimos dos categorías, algo totalmente impensado, porque es un laburo realmente con inferiores, es la prioridad la formación de los chicos y no el resultado. Y el buen trabajo y la colaboración, la verdad, de todos, de todo el club, comisión de padres, coordinación, se logró algo muy importante y la verdad que histórico para el club. Bueno, ¿y cómo fueron los festejos? Me imagino que habrá sido, bueno, tiraron la casa por la ventana. Sí, estuvo estupendo. Los chicos lo disfrutaron más que yo, porque yo lamentablemente juego para otro club, en otra categoría, y me tuve que ir, pero sí, sé que los chicos estuvieron festejando el tema de la plaza, estuvieron en la plaza, dieron una vuelta a la plaza, estuvieron con banderas, bombos, estuvo muy bueno. Vi los videos. Bueno, contanos, para ir cerrando, ¿qué días y qué horario se practica handball aquí en el club? Estamos todas las semanas, laburamos los lunes, los miércoles y los viernes, de mis categorías de 6 y media, generalmente a 8 y media.